Bueno, buenas tardes. Para hoy vamos a tener el tema de introducción a la patología general veterinaria. Un poco para recordarles lo que les había mostrado la anterior clase. Durante esta materia vamos a lanzar estos siete temas. Esperemos que el tiempo dé. Al parecer sí va a alcanzar, pero a veces hay contratiempos, suspensiones y feriados de esas cosas y nos llegan a atrasar un poco. Por el momento esta es la planificación de la materia. Son siete temas, son relativamente cortos. Cada tema tiene su parte teórica y su parte práctica y por razones obvias en este semestre solo vamos a tener la parte teórica y por ahí si da el tiempo o si se dan las circunstancias vamos a avanzar un poco de práctica. Tema uno, trastornos circulatorios y tema dos, acumulación y depósitos. De esos dos temas vamos a tener el primer parcial por un valor de 30 puntos. El tema tres y tema cuatro que son lesión y muerte celular y proceso inflamatorio. De esos dos va a ser el segundo parcial también por un valor de 30 puntos. Y temas cinco, seis y siete que son trastornos del crecimiento celular, procesos neoplásicos y causas de enfermedad en el que vamos a tener de ahí el tercer parcial también por un valor de 30 puntos. Y recuerden que los trabajos encargados como algunos cuestionarios, glosarios, preguntas de clase, tal vez exposiciones van a valer en total 10 puntos y de ahí van a tener ustedes su 100% de la materia. Eso para los que no habían ingresado en la anterior clase. Bien, como la materia se llama patología, patología general veterinaria, pero a fin de cuentas patología, para ninguno de nosotros ya va a ser un secreto de que si descomponemos la palabra patología vamos a tener que deriva de dos de dos vocablos. Uno es patos que significa enfermedad y el otro lobo que significa estudio de. Entonces, si traducimos literalmente la palabra patología sería estudio de la enfermedad. Sería el estudio de la enfermedad. Sin embargo, lo que quiero que les quede bien claro es que este concepto de que la patología es el estudio de la enfermedad es un concepto bastante amplio, ya que muchas ciencias o ramas de la medicina también van a estudiar las enfermedades, solo que hay que ver desde qué punto de vista la patología va a estudiar la enfermedad. Así como la epidemiología, la salud pública, la clínica, la medicina interna, la cardiología, todos esos estudian patologías o estudian enfermedades. Pero hay que ver desde qué perspectiva o desde qué punto cada disciplina llega a estudiar la enfermedad. Por ejemplo, la epidemiología es una ciencia que estudia las enfermedades en cuanto a su población, en cuanto a cómo afectan a una población, cómo se distribuye, cómo se disemina la enfermedad en una población. Ese es un estudio de las enfermedades, pero desde otro punto de vista o otra perspectiva. Lo que espero les quede claro hoy es este concepto que hay abajo aquí de patología, que es una disciplina que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en las células, tejidos y órganos. Quiero que este concepto sea el que ustedes aprendan y quiero que, además de aprenderlo, lo entiendan muy bien para que no se les pueda volver a olvidar. Ya no, de aquí para adelante, después de este tema, ya no quiero que, si alguien les pregunta qué es la patología, ustedes respondan es el estudio de la enfermedad. Ya, entonces se van a agarrar este concepto de acá abajo que es más completo y es el que vamos a pasar a explicar. Para ello vamos a entender primero algunos conceptos bastante básicos. Uno es homeostasis. La homeostasis se va a definir como la capacidad del organismo de conservar las constantes fisiológicas dentro de un margen estrecho. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Que es la capacidad que tiene el organismo animal de conservar esas constantes fisiológicas dentro de unos márgenes estrechos. Ante cambios y agresiones procedentes del medio ambiente externo o interno. Es decir, de donde venga alguna agresión, alteración, cambio de situación, etcétera, el organismo tiene que tener la capacidad de mantener esa constante fisiológica. O sea, pongamos un ejemplo, la temperatura corporal, dependiendo de la especie, va a variar entre 36, 37, 38 grados. Y esa temperatura se va a mantener constante, aún así en el medio ambiente la temperatura esté a los 8 grados o la temperatura esté pasando los 40 grados. Es decir, esa capacidad que tiene el organismo de mantener su temperatura interna se llama homeostasis. Es un ejemplo de homeostasis. Lo mismo viene con pH, lo mismo viene con glucemia, que va a ser el nivel de azúcar en sangre, en el que aún así ustedes consuman un montón de carbohidratos. El nivel de azúcar en sangre se va a mantener entre unos valores ya determinados dependiendo de la especie. ¿Alguna duda con ese concepto? Entonces, no importa qué venga de afuera o qué cambie dentro del organismo, él tiene que tener la capacidad de mantener esas constantes fisiológicas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pH, temperatura, glicemia, calcemia. Mantener todo en unos márgenes estrechos. Después viene el concepto de salud, que va a ser el estado de funcionamiento armónico de todo el organismo controlado por la homeostasis y los mecanismos de defensa. Entonces, para que un organismo se encuentre en un estado de salud, va a ser que esta homeostasis y las defensas del animal tienen que estar trabajando en forma armónica y controlada. Es decir, tienen que estar funcionando bien. Ya que si la temperatura se sube, eso indica que algo está sucediendo en el animal. Normalmente, si sube la temperatura, le llamamos fiebre. Y la fiebre va a indicar un proceso inflamatorio, de tipo infeccioso. ¿Bien? Entonces, cuando las defensas del organismo y la homeostasis dejen de funcionar, o ya no puedan mantener las constantes fisiológicas, va a venir lo que nosotros llamamos enfermedad. Cuando falle la homeostasis y fallen las defensas, va a venir lo que llamamos enfermedad. ¿Qué va a ser entonces la enfermedad? Yo sé que todos utilizan la palabra enfermedad, pero estoy seguro que si pregunto, casi nadie me va a responder. Entonces, aquí les tengo un concepto bastante sencillo, que va a ser el desequilibrio funcional del organismo de un individuo por agresión de un agente externo o por alteración del propio organismo. Entonces, ¿qué va a ser? Desequilibrio funcional del organismo, ya sea por una agresión externa o por un cambio interno. Pero aquí viene lo demás, que no ha podido ser compensado por los mecanismos de homeostasis y de defensa. ¿Qué me faltó, no? De defensa. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es el desequilibrio funcional del organismo. Causado por una agresión externa o por un cambio interno. Que no ha podido ser controlado o compensado por los mecanismos de homeostasis. Entonces, a eso ya nosotros le vamos a llamar enfermedad. Cuando hay un desequilibrio funcional en un animal, le llamamos enfermedad. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo se manifiesta este desequilibrio funcional? ¿Cómo se manifiesta este desequilibrio funcional? Para que nosotros en un animal, o cuando observemos un animal, digamos, este animal está enfermo o este animal está sano. ¿Cómo se manifiesta este desequilibrio funcional? Entonces, para eso también vamos a entender estos dos conceptos más. Estos de aquí. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, doctor. Sí, doctor. Es que a mí me aparece una franja acá arriba que no me deja ver bien. Pero el primero sería síntoma, este de acá. Y el segundo va a ser signo. Y también tenemos un tercero que se llama alteración o lesión. Bien, entonces, la manifestación de la enfermedad, que es este desequilibrio funcional en el organismo, se va a manifestar mediante estas tres cosas. Uno va a ser los síntomas, otro van a ser los signos y los otros van a ser las lesiones o alteraciones. ¿Qué sería un síntoma entonces? Toda manifestación de enfermedad o todo desequilibrio funcional perceptible por el paciente. Ahí vienen los dolores de cabeza, los mareos, que son cosas que el médico no puede ver. Tiene que contársela el paciente, tiene que decirle me duele la cabeza, tiene que decirle tengo mareos, etc. Para nosotros como médicos veterinarios nos interesa mucho más este número dos, que sería signo clínico. Acá pueden adicionar, ¿no? Síntoma clínico, signo clínico. ¿Qué va a ser el signo? Va a ser toda manifestación de enfermedad también, pero en este caso perceptible por el médico a través de la exploración clínica. Y entonces nosotros podemos tener que un animal tiene claudicación, empieza a cojear, un animal tiene vómitos, un animal tiene diarrea, un animal presenta ampollas por diferentes partes del cuerpo, un animal presenta hemorragias por algunas partes del cuerpo, a uno de los animales se le cae solamente una oreja, se pone para abajo y la otra permanece normal. Todos esos van a ser signos clínicos. Todo lo que nosotros podamos ver en el animal que está mal, que está alterado, que no está en un equilibrio funcional. O sea, la coloración del pelo, el brillo del pelo, camas, costras en la piel, etc. Todo eso va a ser signo clínico. Bien, perceptible por el médico. Y este término de acá también que para nosotros es bastante útil se llama lesión. Aquí le vamos a llamar nosotros lesión a partir de ahora. Una lesión va a ser toda alteración morfológica que sufren los tejidos. Entonces, ¿qué es una lesión? Es toda alteración morfológica que sufren los tejidos. Vamos a diferenciar un poco esto. A ver si esto de aquí, este babeo en el animal, ¿será una lesión o será un signo clínico? Un signo clínico. Muy bien, un signo clínico, un signo clínico. Si este animal está babeando porque presenta úlceras o ampollas en la mucosa oral, ¿esas úlceras o ampollas van a ser signo clínico o van a ser lesión? Lesión. Lesión, ¿no? Porque va a ser un cambio morfológico del tejido. Muy bien. Eso es lo que quiero que entiendan. Para nosotros, ya entendemos cuál es el concepto de enfermedad. Es un desequilibrio funcional que no ha podido ser controlado por la homeostasis o por los mecanismos de defensa. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese desequilibrio funcional? Se va a manifestar mediante signos, síntomas y lesiones. Pero a ver, todos, lo que quiero que entiendan ahorita es que todo signo clínico, todo signo clínico va a estar o tiene que estar producido por una lesión. Espera, todo signo clínico va a estar producido por una lesión. ¿Cómo se explica esto? A ver, les expliqué que acá en la oreja se puede, un signo clínico en animales, a veces observamos en bovinos principalmente, que una de las orejas se puede caer y la otra permanecer normal. Este signo clínico de que una de las orejas pierde sensibilidad y se cae es el resultado de una lesión a partir de uno de los nervios craneales que agarran e irrigan esta parte de la oreja. Y ese nervio se daña por una encefalitis, que va a ser una infección a nivel de encéfalo o de cerebro. Entonces, una infección bacteriana a nivel de cerebro, que vaya una bacteria, coloniza y provoque daños a nivel de cerebro, causa este signo clínico en bovinos. Entonces, puede que una parte, una oreja, se caiga y pierda la capacidad de moverse. El animal no la va a poder mover por el daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, toda lesión, si quieren al revés, toda lesión va a manifestarse con un signo clínico. O síntoma, ¿no? Signo o síntoma. Para nosotros es más importante la parte del signo clínico. Entonces, siempre que haya una alteración morfológica en el tejido, esta alteración morfológica en el tejido se va a manifestar con un desequilibrio funcional, que a la vez este desequilibrio funcional se va a manifestar con un signo clínico. ¿Sí? Estas son unas úlceras en el pilar del rumen, se llama, que conocen el rumen ya, ¿no? En anatomía ya han pasado. Estas son las papinas finales. Este es el pilar del rumen y ahí se presentan unas úlceras dañando esta estructura. Es una lesión que se suele observar en la enfermedad de fiebre aptosa, al igual que esta de acá, en bovinos. Pero toda lesión se va a manifestar como un signo clínico, o un signo clínico, o un síntoma clínico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, doctor. ¿Están siguiendo bien, no? Toda la secuencia. Sí. Respecto de enfermedad. Entonces, ¿qué habíamos dicho que estudia la patología? La patología se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en las células, tejidos y órganos. Entonces, la patología estudia los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que suceden en los tejidos cuando estos están sufriendo algún proceso de enfermedad. Cuando hay enfermedad, esa enfermedad se va a deber a alteraciones en los tejidos. Vamos a explicarlo un poco más aquí. Fíjense en estas tres imágenes. Este sería el cerdo. Uno de los cerdos ya muerto. Cuando se abre el cerdo, se observa este pulmón del medio y acá a la izquierda tenemos un órgano o un pulmón de cerdo con sus estructuras normales. Sus estructuras normales. Entonces, ¿qué le quiero explicar con estas tres imágenes? Vamos a ver que... Por un lado... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo o se le encendió el micrófono por error? Bien. Por un lado, nosotros cuando el animal está sano, goza de salud, tenemos los órganos que están conservando su estructura anatómica normal, ¿no? Todos los órganos están normales, pero sucede que para que existe una enfermedad, tiene que haber... Para que nosotros detectemos la enfermedad a partir de un signo clínico, tiene que haber una lesión o un cambio a nivel interno del animal, en los tejidos. Entonces, en este tejido de aquí, en este pulmón normal, puede ingresar bacterias y virus en algunas situaciones. A veces uno puede estar expuesto a una gran cantidad de virus o bacterias y entrar una gran cantidad de agentes infecciosos al pulmón. Y en el pulmón se va a encontrar con las células que conforman el tejido pulmonar, los alveolos, los vasos sanguíneos, los bronquios, los bronquiolos, todas las estructuras que tiene el pulmón que están en estado normal. Entonces, van a entrar estos organismos y van a empezar a atacar y a colonizar todas esas estructuras de las células del pulmón. Y ahí se van a topar con esta otra parte que tiene el organismo para defenderse, que son los glóbulos blancos y toda la artillería de defensa que tiene el organismo. Entonces, sucede que este pulmón de aquí es el lugar donde se va a llevar la batalla entre estos microorganismos infecciosos que quieren colonizar el órgano y destruirlo, y las células de defensa que quieren contrarrestar ese ataque y conservar y reparar la estructura del pulmón de una forma, bueno, conservar la estructura natural o anatómicamente normal del pulmón. Entonces, estos empiezan a tener una batalla entre ambos, los microorganismos infecciosos y las células de defensa. Largan toda su artillería. ¿Qué artillería tienen los microorganismos para atacar a las células? Ya lo estudiamos en bacteriología y biología. ¿Qué mecanismos tienen las células de defensa para defender al animal? Ya lo estudiamos eso en inmunología. Si alguien tiene algunas dudas, puede consultar también, no hay problema. Pero entonces largan todo su armamento, su artillería, y empiezan a combatir en este órgano de aquí. En ese combate, en esa pelea que tienen estos dos, este órgano tiene que adaptarse y cambiar. Este órgano de aquí cambia. ¿Cómo cambia? Va a ser entonces el cambio estructural, bioquímico y funcional que subyacen a la enfermedad en las células y tejidos y órganos. Entonces, ¿cómo va a cambiar este órgano? Va a cambiar en su estructura. Ahora, fíjense el órgano ya una vez, cuando haya ganado la bacteria o haya ganado las células de defensa, el organismo indudablemente que va a cambiar después. Ya no va a ser el mismo. Esto puede suceder en un hígado, en un encéfalo, en un corazón, en un páncreas, en un riñón, en un útero, en cualquier órgano. En cualquier órgano o tejido. Ahí puede suceder esto que les estoy explicando. Y entonces, esta alteración morfológica, nosotros la conocemos como lesión. Que es producto de la enfermedad y la enfermedad va a ser producto de los microorganismos infecciosos o el agente etiológico que esté causando la enfermedad y la contrarrestación de las células inflamatorias o las células de defensa del animal. Entonces, estos dos van a producir cambios en el órgano. ¿Cómo se adapta o qué cambios produce este órgano? Se llama lesión. Todos los cambios que suceden en el órgano durante la enfermedad se le llama lesión. Hola, doctor. Disculpe, no se escucha nada. ¿Me están escuchando los demás? Sí, doctor. Bien, revisen su conexión. Se escucha, doctor, perfectamente. Sí, estamos grabando la clase si alguien tiene problemas. Sí. Doctor, uno de mis compañeros, su internet le votó y quería que le vuelva a aceptar. Ya lo veo, lo veo. Gracias, doctor. ¿Qué se llama el compañero? Brian. Brian. Doctor, también podría aceptarlo a Miguel. Estoy cambiando la computadora para no estar desde el celular. No, un momento. Aguántese en el celular. Vamos a seguir. Bien, entonces le decía que cómo se produce esta lesión es lo que estudia la patología. Cómo se producen las lesiones, cómo se describen estas lesiones y cómo estas lesiones llegan a afectar al órgano. Cómo estas lesiones llegan a afectar al órgano y cómo esa afectación o ese daño en el órgano se manifiesta al final en un signo o síntoma clínico. Entonces la patología va a estudiar la enfermedad, pero desde el origen en el órgano, desde adentro, desde el momento en que se empieza a enfrentar el agente etiológico con las células de defensa y el tejido donde se sufre la enfermedad. Entonces todo ese cambio, esa adaptación del tejido, ese cambio morfológico, ese cambio bioquímico, esa pérdida de función del órgano, todas esas alteraciones que sufre el órgano, cómo se producen esas alteraciones y cómo esas alteraciones se van a manifestar en forma de signo o síntoma clínico. ¿Para qué entonces a nosotros nos sirve eso? Para poder entender estos signos y síntomas clínicos y poder diagnosticar y entender las enfermedades más fácilmente. Poder diagnosticar y entender las enfermedades más fácilmente. Entonces, en el momento en que nosotros identifiquemos un signo clínico, inmediatamente nos vamos a imaginar qué daño tiene el órgano a nivel interno, qué daño sufrió y por qué se está manifestando ese signo clínico. Seguro este animal tenía dificultad respiratoria, se agitaba, levantaba la cabeza, estiraba el cuello, al final se echó. Y todo este cambio de coloración en la piel no es más que cianosis, que es la falta de oxígeno. ¿Por qué tendría esto falta de oxígeno? Porque el pulmón está repleto con bacterias, líquido, exudados por el proceso inflamatorio. Y eso hace que el pulmón pierda la función. Esa pérdida de función hace que falte el oxígeno a nivel generalizado y el animal al final muera por falta de oxígeno. Presentando toda esta cianosis o cambio de coloración en la piel. La cianosis va a ser el cambio de coloración en la piel con falta de oxígeno. Entonces, desde ahí es que la patología estudia las enfermedades. Por eso es que estudiamos todos los cambios estructurales, cambios bioquímicos y cambios funcionales que se usyacen en la enfermedad, en los tejidos y órganos. ¿Hay alguna duda? No, doctor. Ahora, para cada que nosotros a partir de hoy querramos estudiar una enfermedad, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estos cuatro aspectos de aquí que se van a llamar el proceso patológico. Cualquier enfermedad, ya sea una causada por un virus, causada por una bacteria, una enfermedad inmunológica que se causa el propio organismo. Vamos a tener en cuenta estos cuatro puntos. Y si nosotros estudiamos de esta manera las enfermedades, las vamos a poder entender muy bien. Fíjense que aquí todavía no le he puesto un quinto que voy a poner ahorita, pero luego que le explique esto. Entonces, ¿qué sería la etiología? En la etiología nosotros vamos a estudiar la forma, bueno, el agente infeccioso, la forma en cómo ingresa al animal y qué órgano o qué células es la que va a utilizar para ingresar y empezar a causar daño. Esa es la etiología. Nosotros estudiamos al microorganismo, pero desde su ingreso al animal. ¿Por dónde ingresa? ¿Qué células ataca? ¿Cómo se va a diseminar? Bien, a eso nos referimos con etiología. ¿De dónde ingresó el agente infeccioso? ¿Qué agente infeccioso es? ¿Y cómo le produce el daño al animal? Doctor, está con pantalla, no se ve la pantalla. ¿Ven la pantalla lo demás? Sí, se ve la pantalla lo demás. Este es Sosa nomás, en el tercer semestre y síguenos. Seguimos. Patogenia. Doctor, ¿qué dijo de etiología? Es que se me cortó. Ya, la etiología, siempre que empecemos a estudiar una enfermedad, de aquí para adelante vamos a estudiar estos cuatro puntos. Y si ustedes no se saltan ninguno, recién le van a poder entender a las enfermedades. El primero va a ser la etiología. Hay que saber cuál es el agente infeccioso o bueno, el agente etiológico que está causando la enfermedad. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser sustancias tóxicas, pueden ser ausencia de sustancias, pueden ser enfermedades inmunológicas, algún anticuerpo del mismo animal que esté atacando a una de sus propias células. En fin, tenemos que entender bien cuál es el agente infeccioso y cómo es que ingresa al animal. ¿Por dónde ingresa? Y una vez ingresa a dónde se localiza inicialmente y de ahí para adelante, una vez este organismo está establecido, de ahí para adelante estudiamos patogenias. Por ejemplo, hay una enfermedad infecciosa, puede ingresar por vía respiratoria, colonizar las células ciliadas del bronquio o por ahí prefiere colonizar las células ciliadas de la tráquea o por ahí solo se localiza en la laringe primero por unos cuantos días. Entonces eso tenemos que saber cuál es el lugar inicial donde este órgano, este agente etiológico se establece y empieza a causar daño. A partir de ahí estudiamos este segundo punto que se llama patogenia y en la patogenia lo que vamos a estudiar es una vez establecido este agente etiológico, cómo daña a la célula en la patogenia, cómo daña a la célula. Después de ver cómo daña inicialmente a la célula, hacia dónde se disemina. Después estudiamos hacia dónde se disemina. Y después de ver a qué órgano se disemina, vamos a estudiar también por dónde es que sale del organismo. Tenemos agentes infecciosos que tienen una vía de ingreso y después tienen una vía de salida para seguir infectando más animales. Eso lo tenemos que estudiar. ¿Qué órganos afecta y cómo afecta a los órganos ese microorganismo? ¿Qué órganos afecta y cómo los afecta? En secuencia, primero se va a la garganta, después va a llegar a los bronquios, después va a afectar los alveolos pulmonares. De los alveolos se va a diseminar al riñón y también va a producir lesiones a nivel renal. Del riñón se va a eliminar por vía urinaria y entonces donde el animal haya orinado, ahí va a estar el agente infeccioso listo para contagiar a otros animales. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en patogenia. Una vez entendemos cómo el organismo hizo su paso por el... Bueno, cómo el agente etiológico hizo su paso por el organismo, empezamos a estudiar todos los cambios morfológicos y moleculares que produjo ese animal mientras estuvo afectando cada tejido en el organismo. Entonces por ahí afectó en el pulmón y en el pulmón le produjo consolidación pulmonar, hemorragia pulmonar, edema pulmonar. Si no entienden alguno de estos términos que estoy mencionando, me interrumpen y me preguntan, porque lo vamos a aprender después. En patología, aparte de todas estas lesiones iniciales que vamos a estudiar en los temas, también vamos a aprender un montón de términos médicos que son los que van a utilizar de aquí para adelante para cuando toque hablar de enfermedades. Entonces produjo edema pulmonar, después se fue al riñón y en riñón produjo aumento de permeabilidad vascular, produjo daño a nivel de los túbulos contorneados, eso provocó que las proteínas plasmáticas se pierdan, por ahí le produjo una lesión a nivel del glomérulo, también que se manifiesta con pérdida de emicción. En fin, ¿cuáles fueron los cambios morfológicos que sufren los órganos cuando el agente infeccioso está haciendo su paso por ellos y causando daño? Aquí en estos cambios morfológicos también hay que tener en cuenta que los cambios morfológicos van a ser el producto de, ¿de qué dijimos? ¿dónde está? Van a ser el producto del agente teológico y las células de defensa con el tejido donde se está llevando la enfermedad, ¿no? Todo eso va a determinar el cambio morfológico. No solamente la bacteria produce el cambio morfológico, sino que las células de defensa también tienen mucho que ver en que este órgano se vea así. La bacteria también tiene mucho que ver en que este órgano se vea así. Y el mismo tejido pulmonar también tiene mucho que ver en que él se vea así. Entonces, la interacción entre estos tres, la interacción entre estos tres durante la enfermedad, determina el cambio morfológico, bioquímico. O molecular en el órgano, ¿ya? Entonces, todo eso lo tenemos que nosotros estudiar de la gente, ¿no? Todos esos cambios morfológicos. Y una vez estudiamos esos cambios morfológicos y los entendemos, recién vemos manifestaciones clínicas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Si este agente infeccioso produjo edema pulmonar y el pulmón se llenó de líquidos a nivel alveolar, entonces seguro que las manifestaciones clínicas van a ser dificultad respiratoria o disnea, decaimiento, dolor de pecho, en fin. Esas van a ser las manifestaciones clínicas. Pero nosotros ya las vamos a entender porque entendimos también los cambios morfológicos. Entonces, todo cambio morfológico va a manifestarse con un signo o síntoma clínico. Entonces, estas manifestaciones clínicas nosotros las vamos a ver en forma de signo y síntoma, ¿no? En forma de signo y síntoma. Y recién, y recién una vez entendidas esas cuatro cosas, recién nosotros vamos a estudiar lo que a veces estudiamos de primero y nos saltamos todo lo demás, que es, ¿qué se imaginan que es? ¿Tratamiento? Tratamientos. Tratamientos. Entonces, a veces porque nos gusta estudiar enfermedades y tenemos el libro y resulta que leer la enfermedad tiene unas 15 hojas, nos dio flojera leer las 15 hojas y nos saltamos directo al capítulo de tratamiento, que va a ser media planta. Y ya dijimos, la hicimos, ¿no? Entendimos, leemos el tratamiento y lo aplicamos. Pero resulta que este tratamiento no va a servir si ustedes no entienden cuáles son las lesiones que están tratando, cuál es la manifestación clínica que se presenta en una enfermedad, cuál es la patogenia, cuál es la etiología. Pero resulta que leyeron el tratamiento para parvovirus, por decir, ¿conocen el parvovirus, no es? Sí, doctor. Pero por ahí la diarrea que presenta ese animal no era de parvovirus y podía ser de otra cosa. Y eso puede suceder con cualquier enfermedad. Nosotros, hay, las enfermedades, las enfermedades, muchas, de hecho la mayoría, comparte lesiones o cambios morfológicos, comparte por consiguiente signos clínicos y comparten también síntomas clínicos. Entonces, nosotros vamos a tener muchas enfermedades con las mismas alteraciones, los mismos signos clínicos y las mismas, y la misma manifestación. ¿Ya? Por eso es que hay que estudiar la enfermedad, entenderla, y van a ser pequeños detalles que nosotros vamos a lograr entender o identificar en el animal lo que nos va a direccionar más a una enfermedad o a otra. Pero para eso tenemos que estudiar la enfermedad en orden. No nos saltemos al último capítulo que es tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para tal? Y voy y lo aplico. Y no funciona el tratamiento. Y entonces me salto a otra enfermedad y le digo, ¿Cuál es el tratamiento para tal? Y lo aplico de nuevo y no funciona. ¿Ven? No funciona. Entonces, antes de llegar aquí, estudien primero estas cuatro partes. Esta. Entender esto a usted les va a permitir ¿Qué creen? Diagnóstico correcto. Voy a hacer la materia. ¿Cómo? Sí, un diagnóstico. Diagnóstico correcto. Entonces, si yo entiendo la enfermedad, sé qué voy a utilizar para diagnosticarla correctamente. ¿Qué pruebas hay para diagnosticar? ¿Cuáles son más accesibles? Etcétera. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Qué eran las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas va a ser, en resumidas cuentas, signos y síntomas. Manifestaciones clínicas de una enfermedad son los signos y síntomas. ¿Qué son los signos y síntomas? Son, lo vimos acá, ¿Ves? Toda manifestación de enfermedad perceptible por el médico a través de la exploración clínica. ¿Ya? Eso es. La manifestación es, ingresa, así sucede, ¿no? Ingresa la gente infecciosa, produce el daño y hace su paso por todo el organismo dañando todas las células. Ese daño se manifiesta como cambios morfológicos y moleculares. Estos cambios morfológicos se van a manifestar como signos y síntomas clínicos. Van a ver las manifestaciones clínicas. Un daño a nivel de cerebelo seguramente va a producir parálisis. Un daño en la mucosa intestinal seguramente va a venir con diarrea. Pero hay diarrea hambrientas, blanquecinas, hemorrágicas, hay de todo, ¿no? Entonces también eso hay que saberlo identificar. Fíjense, por ejemplo, este cuadro de aquí. ¿Qué signos clínicos ven en la vaca? Bueno, no lo van a poder anotar. Hay uno que sí, ¿no? Caquetsia o enflaquecimiento progresivo. Esta vaca está flaca. Bueno, y tiene un pequeño abultamiento acá a nivel de la mandíbula. El enflaquecimiento y este abultamiento se llama edema submandibular. Doctor, ese es macho. ¿Ah? Es macho, no es vaca. Sí, sí, aquí. Lo pongo como ejemplo. Bien, la manifestación o la presencia de estos signos clínicos como tenemos el enflaquecimiento y el edema puede ser producido por, aquí les pongo dos ejemplos de enfermedad. Parásitos o un problema renal. Fíjense, signos clínicos, edema submandibular, y enflaquecimiento. Pues nosotros cuando identificamos los signos clínicos tenemos que preguntarnos ya ¿qué puede producir esto? Entonces, como ejemplo, parásitos y algún problema renal. En este caso es amiloidosis. Amiloidosis renal se llama eso. pero lo que quiero que vean es que como dos etiologías bastante diferentes muy distantes una de la otra pueden llegar a manifestarse mediante los signos clínicos similares, mediante los mismos signos clínicos similares. ¿Ya? El daño renal causa edema y causa enflaquecimiento. Los parásitos causan desnutrición por consiguiente enflaquecimiento y edema. Lo vamos a entender esto cuando hablemos de causas de enfermedad en el tema 7 que va a ser donde ya vamos a analizar las enfermedades. Ya no vamos a hablar de conceptos como en el tema 1 hasta el tema 6. El tema 1 al tema 6 son puros conceptos y mecanismos o lesiones. Ver cómo se forman las lesiones y ver cómo esas lesiones afectan al animal. se preguntarán ahora qué hacen los parásitos para producir los mismos signos clínicos y qué hace este daño renal para producir los mismos signos clínicos. Si alguien lo puede investigar para la próxima clase se van a ganar puntos hechos. ¿Alguna duda sobre esto? Ninguna, doctor. Bien, si alguien lo investiga hasta la próxima clase al inicio me dice yo investigué esto, esto, esto y vemos si está bien o mal. Disculpe, doctor. ¿Puede repetir el trabajo que te anda para la próxima clase? La investigación sobre el edema ¿qué dijo? Amilosis amilosis renal y parasitosis gastrointestinal esto es amonchus amonchus todavía están llevando parasitología ¿no? Sí, doctor. Creo que llevan junto con esta materia, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, ese es el problema. Ya, si pueden lo hacen si no, no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces para para entender bien para entender bien patología que es lo que estamos estudiando ahora para entender bien esto nosotros tenemos que estudiar estas ciencias básicas y más o menos entender lo más importante de cada una no digo que van a ser expertos en esto pero sí entender las las materias estas ¿cuáles son esas materias básicas? Van a ser anatomía histología fisiología inmunología bacteriología virología y parasitología todas esas son materias básicas principalmente estas de aquí y aquí voy a adicionar una más no me olvidé bioquímica bioquímica si quieren hablar de enfermedad tenemos que entender anatomía histología fisiología bioquímica y de ella si saben algo más de esto de aquí pues bienvenido entonces ¿qué hace la patología? es una ciencia que estudia el nexo entre las enfermedades o las ciencias básicas y las materias clínicas o de especialización sucede que yo no puedo no puedo saltarme y ser un médico infectólogo directamente aquí y estudiar solo enfermedades infecciosas y epidemiología si no conozco estas ciencias básicas y la materia de patología que me va a enseñar a mí a entender las enfermedades pero para que yo entienda las enfermedades y pueda estudiar patología tengo que saber anatomía histología y fisiología piensen en este rillón en este caso se nota bastante bien la alteración morfológica ¿no? aumento de tamaño y cambio de coloración en este rillón de aquí este sería normal este sería anormal acá en este pulmón también cambios morfológicos pero para que yo pueda identificar bien estos cambios morfológicos tengo que conocerlo al órgano en su estado normal ¿ya? si yo quiero identificar bien las alteraciones que hay en un órgano tengo que conocer del órgano de forma normal tengo que conocer su anatomía su histología y su función normal para que yo pueda identificar las alteraciones porque a veces nos topamos con órganos o con lesiones y no las podemos distinguir porque seguramente para nosotros está normal para nosotros está normal pero si logramos identificar y conocer bien un órgano en su estado normal de seguro que vamos a notar todas las alteraciones es por eso que es importante esas materias para la patología tienen alguna duda no doctor bien bien entonces entendido el concepto de patología vamos a ver sus sus ramas tenemos patología general patología sistémica y una parte que se llama patología diagnóstica en patología general que es la materia que vamos a llevar vamos a estudiar nosotros reacciones de las células y tejidos ante estímulos anormales y hereditarios como causa de enfermedad entonces vamos a estudiar en patología general cómo se adaptan o cómo reaccionan las células y tejidos en un proceso de enfermedad cómo cambia cómo cambia el tejido cuando está volviéndose o está siendo atacado por algún agente etiológico cómo cambia cómo se adapta cómo adapta la función o cómo pierde la función por esos cambios estructurales bioquímicos y funcionales entonces en patología general reacciones de las células y tejidos ante estímulos anormales en patología sistémica vamos a estudiar que es la materia del siguiente semestre ya estudian todas las enfermedades de una forma más ordenada y que van a afectar a un aparato o sistema por ejemplo tenemos sistema respiratorio en sistema respiratorio vamos a estudiar enfermedades infecciosas enfermedades tóxicas enfermedades metabólicas trastorno circulatorio anomalías congénitas todo eso todas las enfermedades que afecten al sistema respiratorio nosotros las vamos a estudiar en un capítulo y vamos a hacer lo mismo con todas las enfermedades que afecten al aparato digestivo entonces vamos a ver todas las diarreas víricas las diarreas bacterianas las diarreas nicóticas en fin lo mismo vamos a hacer con el sistema renal y con todos los con el sistema nervioso también entonces todas las enfermedades las vamos a agrupar por sistemas y las vamos a estudiar de esa forma y después tenemos esta parte que es como la la parte aplicada de la patología en la que se dedica o se la utiliza de forma diagnóstica se la utiliza para diagnosticar enfermedades entonces se muere un animal o el animal presenta alguna alteración y lo que se requiere es estudiar esa alteración o ese cambio morfológico para tratar de identificar la causa que está provocando la enfermedad para tratar de identificar la causa o las causas que están provocando esa alteración entonces ¿qué hace? tenemos dos partes anatomía patológica o anatomopatología anatomía patológica o anatomopatología que es la que va a estudiar todas las alteraciones morfológicas en los tejidos para utilizarlas como una aproximación diagnóstica entonces vamos a estudiar todas las alteraciones morfológicas en los tejidos para fines diagnósticos entonces nosotros podemos estudiar en anatomía patológica este pulmón e identificar si esta lesión está siendo causada por bacterias por virus por hongos o por un agente tóxico podemos estudiar esto y tratar de orientar la lesión hacia enfermedades bacterianas enfermedades víricas o enfermedades micóticas lo mismo hola se había cortado ¿no? si se cortó a ver ¿ahí pueden ver la pantalla? si se ve si se ve bien ¿hasta dónde me escucharon? ¿hasta anatomía patológica? si bien entonces ustedes pueden tener una alteración en su paciente y mandar ese tejido a estudio y aquí nosotros vamos o en esta parte se estudian esas alteraciones para fines diagnósticos ven si están siendo provocadas por bacterias virus hongos o cualquier otro agente infeccioso y tiene dos ramas histopatología y citopatología histopatología va a estudiar alteraciones a nivel de tejidos y citopatología alteraciones observando células ¿bien? y otra otra materia que van a llevar también en semestres más adelante va a ser patología clínica en el que también se van a estudiar todos los fluidos corporales con fines diagnósticos entonces en esta materia vamos a observar exámenes de orina exámenes de sangre exámenes de suero exámenes de químicas sanguíneas todo eso lo van a estudiar en un semestre más adelante y también es una materia parte de la patología que se dedica a fines diagnósticos ¿hasta ahí tienen alguna duda? Ninguna doctor todo claro bien aquí acabamos esta clase entonces momento voy a